Oye, acaba de sacar al mercado un discazo, que te muere. Cuéntanos Rafa, cómo va el disco. Bueno, la verdad que estupendamente y parece mentira, parece mentira que esté yendo la cosa como está yendo en los tiempos que corren en España. Súper contento. Los tiempos están, los tiempos están... Oye, es que pone la radio en cualquier momento y suena su canción. Y suena su canción. Pone Radio Lé y está Rafa García con su single. Es verdad, es verdad. La banda sonora del verano. Oye, pues enhorabuena, eh. Mira qué maravilla. Muchísimas gracias, aquí lo tenéis. Dale un poquito de cariño, dale un poquito de cariño. A ver con este fondito. Mira, te hace juego las letras, hace un juego con tu súper textuario. Rafa García, un disco que ya era hora. Rafa lleva toda la vida en la profesión. Y ahora han hecho un disco ya a su medida. Un disco para él. Con una producción muy cuidada. Con canciones propias. Hay una sola versión en el disco. Una sola versión de... Que es el cocinero cocinero. Sí, el cocinero cocinero. Un mítico tema de don Antonio Molina. Porque para la gente que no conozca a Rafa, que ahí hay muy poquito, muy poquito. Los cuatro que hay despistados. Que no lo va a conocer. Que los hay. Ignorante. Sí, siempre hay gente ignorante. Rafa es hiper popular en el país porque comenzó, comenzó y de hecho sigue haciendo la gira con Miki con Molina, el hijo del mítico don Antonio Molina. Porque Rafa, posiblemente no es porque sea mi amigo, pero de verdad de corazón, sea la mejor voz de Antonio que hasta el propio Antonio, con todo mi respeto a Antonio. Y Miki, cuando lo escuchó, se enamoró. Se enamoró de la voz. Un par de talentos juntos, ¿eh? Sí, sí, sí. Además tiene una obrita. Cuéntanos la obra, cómo va Rafa, que de hecho sigue funcionando. Sí, de hecho estamos. El homenaje a Antonio Molina, pues tenemos fecha ya casi hasta octubre tenemos cerrada. También tenemos mucha oferta en Latinoamérica. Y la verdad que genial, estupendo, porque el público se porta con nosotros espectacular. Antes de ayer estuvimos en Sevilla y el público siempre agradece mucho este homenaje, que lo hago, como siempre digo, a mi forma, con mi respeto. Y yo no soy un imitador que no me caracterizo como Antonio Molina, ni es un musical, es mi concierto que homenajeo a Antonio Molina, pero a la forma que yo lo hago, dándole algo que se parecía a él, pero a mi forma. El cocinero en el disco lo hemos hecho totalmente diferente por rumba cubana, hemos hecho un tipo salsa cubana ahí y hemos versionado a este cocinero muy latino, de una forma muy latina. Voy a romper yo una lanza, no solo en favor de Rafa, sino en favor de muchos artistas de la tierra, porque oye, qué curioso, antes hemos hablado y Rafa, ¿por qué solemos trabajar más fuera de nuestra tierra que dentro? Es curioso, desde aquí hacemos un llamamiento a todos los que no vean. Arcade, que no estéis viendo, vamos, nuestra gente, pero no es por nada. Bueno, yo no tengo ese problema porque yo estoy todo el rato trabajando, me llaman de todos lados y Miami, yo, Miami, Nueva York, Londres, o sea, contacto directo. Y bueno, lo del parking, el y yo hemos coincidido muchas veces, hemos coincidido en teatros, en grandes teatros y lo de la... ¿eh? 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 ¿cubrías el evento? Concejales de fiesta, de Andalucía, de Andalucía en general, que aquí tenemos gente con una calidad impresionante, de verdad, de verdad. Acordarás más de nosotros, la cosa está como está. Hombre, esta mañana he visto yo un cobrado del frac corriendo detrás de otro cobrado del frac. Señor, señor, señor. ¿Cómo está la cosa? ¿eh? ¿Cómo está la cosa? 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 Oye, pero vamos sentando en raza, pregúntale lo que queráis. No es fácil mover a Rafa Garcén, ¿eh? Es una estrella. Ya, 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 no, no, sí, sí, pero sí. ¿Cómo estoy ocupado? ¿Cómo estoy ocupado? No me extraño. Oye, escucho una entrevista tuya con Esther Minguito, que me encantó en Radiolet. En la olet estás dando la nota, pero tela, tela. En el buen sentido, no como tú, ¿no? La nota musical. Esta es. La nota musical. Cada, a la hora en punto, que es la hora importante de Radiolet, porque cuando suena lo súper olet, siempre está la voz de Rafa Garcén con su single. ¿Qué tal esta experiencia también con Radiolet? La verdad que genial, ya te digo, es todo un placer para mí, ¿no? El encontrarme esto después de tanta lucha, ¿no? Yo creo que toda la constancia y toda esa lucha tiene su recompensa, ¿no? Y, bueno, gracias a Dios, pues, están dándole mucha caña al disco, están todos súper contentos y todos los presentadores, maravilloso conmigo, de hecho, tenemos una buena relación ya y, bueno, para mí es genial. Por favor, por favor, el muchacho, el muchacho está guapo por delante, pero, ojo, eso es importante, eso es un dato, Paqui, tú estás, también es mucho más bueno por detrás, que hay que verlo, está guapísimo, ¿eh? Yo voy a intentar meterme en un compromiso. ¿Quién dependió en el mismo asesor que yo? Rafa, aprovechando tu amistad y aprovechando, que hoy he abierto el chiringuito y me traigo hasta la guitarra. ¿Tú serías capaz de...? ¿Sí? Sí, hombre, conmigo que cante algo. ¿Podemos elegir? Bueno, venga, venga, vale. ¿Sí? ¿Podemos elegir? Perfecto, perfecto. A ver, vale. A ver, así es mi amor, mejor mete mi niña. No, 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 cocinero, 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 cocinero. Ah, venga, ay, que te gusta comer. ¿Cocinero, cocinero? No, bueno, venga, oiga, con alegría. Déjame la guitarra, a ver si somos capaces. Oye, ¿en qué tono la haces tú? Tú me la pones en dos ahí, al tres, ¿dónde la tienes? Uy, ¿en al tres? Oye, era una salsa cubana, me ha dicho lo que hacía. A ver, a ver por aquí cómo va. Por ahí, por ahí la llevamos. Se ha desafinado por el sol. ¿A que vas a tocar? Y va a cantar él. Claro, para que me toque, afina un poquito así más. Es que se me ha desafinado por esta luminosidad. Tarea. El sol, el sol. El sol es el quesadillo. ¿Lo estás haciendo bien? Sí, es un artista, un fenómeno. ¿Sí? Me desplazo. No, 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 querida mía. Oye, son los problemas de ir directo. Lástima no tener el piano, porque si no toco yo el piano. Lo digo yo, el de cola. A ver cómo suena eso. Si no es de cola, yo lo toco. ¿Me tocáis las palmas? Venga, un poquito de compas. No te lo tomé. Al final. Vamos. Cócero, con la noche. Vamos. 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 Trabando en el carbón Si aproximando me doy una maña Que no hay en España quien dice mejor Con gracia preparo un momento Un buen condimento que está superior Sin pensarlo de repente A yo me guiso un arroz con fideo Que el señor más desciente Que el señor más desciente Tiene que su panza En el hogar Cocinero, cocinero Enciende bien la candela Y prepara con esmero Una roca me avisó el ar Cocinero, cocinero Aprovecha la ocasión Que el futuro es muy oscuro Que el futuro es muy oscuro Vamos a la moto Vamos a la moto Vamos a la moto Hermano Muchas gracias Que buen rollo me provoca La moto Pues eso es muy oscuro Revene bien la moto Yo me Franco